El localizador GPS Obit está indicado para personas y mascotas. Es muy preciso y su gran acabado nos confiere una durabilidad bastante alta. Aquí tenemos el Obit. Como vemos viene en una caja y con el número de serie, el email, aquí en el lateral para poder configurarlo. Vamos a abrirlo. Vemos que es un dispositivo realmente pequeñito y muy práctico. Este botón de en medio es el botón de emergencia que si se pulsa se recibe una notificación. Aquí está el cargador con su cable y viene con un colgante. Y luego, bueno, con las instrucciones realmente. Bien, pues este es el dispositivo. Es el localizador GPS. La verdad que funciona muy bien porque tiene una precisión bastante alta y dura de 2 a 4 días. Y para el tamaño que tiene bien reducido y no pesa nada, es bastante. Ahora vamos a ver cómo funciona en la app. La app es sencilla de manejar. Realmente la app se llama TrackSolid. Nos la podemos descargar directamente. Y una vez registrado nuestro dispositivo, que es simplemente crear una cuenta metiendo a nuestro usuario y contraseña, metemos el email y ya actualmente se localiza el GPS. Bien, accedemos a una pantalla. En la pantalla podemos ver diversas opciones. Si damos a lista vemos los dispositivos que tenemos. En este caso solo tenemos uno. Bien, y nos indica la ubicación del mismo. Ahora mismo estoy en mi casa, por tanto sale la dirección de mi casa. Y aquí vemos las distintas opciones. Tenemos en comando para poder, bueno, el SOS Number, para ajustarlo, solo se pueden tres números. Lo Battery Alarm, por si queremos que nos avise. Una SOS Alarm, etc. Hay un sinfín de funciones que podemos configurar en función de nuestros gustos y necesidades. Bien, también nos permite el GPS ver todas las alertas configuradas. Si alguien apreta el botón de SOS nos va saliendo en qué horario y en qué momento. Luego, bueno, tenemos los límites, que en este caso no está configurado ninguno. La navegación, es decir, dónde estamos y cómo llegaremos al localizador. En este caso, como estoy en el mismo sitio, no hay navegación. Los detalles del localizador, bueno, el dispositivo, el número de email, bueno, te sale hasta la dirección. Ya sabéis dónde vivo. Y, bueno, también nos da la opción de compartir. Realmente es un dispositivo muy útil y muy práctico porque nos sirve para poder localizar cualquier objeto, cualquier persona, incluso perros. Se utiliza mucho para los perros porque tiene una función que se llama Geofence, que indicamos un radio y mediante este radio podemos programar para que nos avise si sale de este radio. Y la verdad que es un localizador muy completo. Muy recomendado y, nada, la app es gratuita durante un año y si queremos volver a usarla, a partir de ese año cuesta 25 euros 10 años. Así que es un precio más que aceptable. Funciona con una tarjeta SIM que introducimos en su interior y que con 30 o 40 megas al mes es suficiente para poder localizar y que funcione el dispositivo. Pues aquí tenemos el Obit. Recomendado. Funciona muy bien y un precio muy económico. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.